Bueno, vamos a hacer un ejercicio hoy de equilibrio de mercado, en el cual, como habíamos visto el otro día, pues había no sólo el equilibrio estático y variaciones del precio, sino también una variación de la renta, por ejemplo, de la tecnología, de los gustos o lo que fuese. Entonces vamos a ver un ejercicio de equilibrio dinámico, ¿vale? Bueno, dinámico y estático, en los dos casos, porque... Entonces, un ejercicio como este, y el que va a caer en el examen, unos tenéis el viernes 11 y otros el lunes 14, ¿no? Entonces, imaginaos que nos dicen que un mercado tiene una situación, una curva de oferta y una curva de demanda, como la que ahora os voy a decir. La curva de demanda, D igual a R menos 2PX más G, y la curva de oferta es menos CKL más 2PX más T. Vale, y nos dice, se sabe que la renta son 800 euros, el valor de G 200, el valor de CKL 300, y el valor de la tecnología 100. Vale, entonces, lo primero que me van a pedir es situación de equilibrio. Vale, lo segundo que me van a pedir sería, ¿Qué ocurre si los precios suben 100 euros? Tercero, ¿Qué ocurre si los precios bajan, por ejemplo, 100 euros? El cuarto, ¿Qué ocurriría si la renta aumenta 400 euros, por ejemplo? Y el quinto, para hacer uno de cada, uno que modifique la función de oferta y otro la función de demanda, ¿Qué ocurriría, vamos a ver comillas, si los costes aumentaran, pues, 200 euros? Vale, y el sexto, ¿Qué ocurriría si la renta aumentase, ¿Cuánto habíamos puesto? 400 euros, y los costes aumentaran 200 euros, o sea, a la vez, las dos costes, ¿vale? Entonces, yo, como siempre, y lo de los gráficos es algo que es muy aconsejable, la gráfica, de demanda, función de oferta, entonces, yo tengo que calcular este punto, que está aquí, que es el punto A, en el que hay una cantidad XA, y hay un precio PXA, ¿no? Entonces, acordaros que en el punto A, lo que se da, es que la demanda de, la curva de demanda, y la curva de oferta, son iguales, ¿vale? Siempre, vamos a utilizar el método de igualación, para solucionar todos estos ejercicios, entonces, igualación, ¿qué tengo que hacer? Pues la demanda, era, vamos a mirar, R, a ver, que me la diste alguien, R, menos 2PX, más, más G, No, una G, 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 más G, igual a, menos TKL, más, 2PX, ¿era? Y más T, ¿no? Vale, entonces, yo lo único que tengo que sustituir, es que, los valores que tengo ahí, por los que me daban, ¿no? Entonces, me había dicho que, la renta era en 800, menos, 2PX, más, G, que eran, 200, igual, a menos TKL, que eran, el TKL en 300, más, 2PX, y más T, que eran, la tecnología, eran 100, vale, entonces, Este ya lo he apartado uno, ¿no? Sí, vaya, eso es tú que me metiste, es que estaba concentrado en este, voy a eso, que me metiste ahora, con la pregunta, lo que tengo que hacer, yo pasar estos PX para aquí, y, todo lo que está aquí, bueno, pues, pasarlo para el otro lado, ¿no? Y un sistema normal, entonces, ¿qué tengo? 800 más 200, son 100, 300, menos 300, más 100, son menos 200, pasa para el otro sitio, sumando, luego serían, 1200, vaya, voy a ponerlo en azul, para no andar cambiando los colores, sería, 1200, es igual a 4PX, con lo que PX sería igual a 300 euros, acordaos de ponerles unidades siempre, ¿vale? 300, vaya, 300 euros, muy bien, entonces, yo aquí, ya sé que estos son, 300 euros, ¿cómo calculo este XOA? Pues acordaros, que lo puedo calcular, por la curva de demanda, cuando los precios son 300 euros, o por la curva de oferta, y tengo que darme lo mismo, porque si no, ya que me equivoqué, calculando el valor de los precios, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay la curva de demanda? son 800 menos 2 por 300, más 200, me quedaría, 800 menos 600, 200, más 200, 400, y vamos a cubrir la curva de oferta, son, menos 300, más 2 por 300, y más 100, son también 400, luego veo, que estos son, unidades, ¿eh? Unidades, unidades, camisetas, relojes, chorizos, mascarillas, lo que nos pongan, ¿no? Entonces, yo aquí sí que tengo, ya que, la circulación de equilibrio, que a un precio de, 300 euros, vendo 400 unidades, ¿vale? Este sería el apartado A, ¿todo el mundo conmigo? Aquí en clase, sí, ¿no? Y en casa, también, ¿no? Bueno, entonces vamos a, a pasar hoja, como la vida, pasamos hoja, y me dice el apartado B, ¿qué pasaría si los precios, aumentaran 100 euros, ¿era? Vale, aumentasen 100 euros, entonces, el número precio PX1, como os llamáis, son 400 euros, ¿no? Entonces, yo voy a la gráfica, y voy a ponerlo, por ejemplo, en verde, si el precio son 400 euros, por ejemplo, aquí arriba, yo veo que, pin, 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 lo que hay, ¿un exceso de qué? ¿Un exceso de qué? de oferta, aquí arriba, acceso de oferta, ¿no lo veis? Acaba de marcharse, no sé por qué, él, pero si te salgo 400, está en equilibrio, ¿no? No, no, pero no te, no, no, pero a ver, no, 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 a ver, se me acaba de ir, un momentín, la tablet, ahora sí, esto que está aquí, mirad, el precio era en 300 antes, y ahora son 400, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, hay un exceso de qué? De oferta, ¿no lo veis? A ver, el valor de la demanda, y es ti, y el valor de la oferta, y es ti, no me estáis estudiando nada, la teoría, ¿cómo lo calculo? Pues, a ver, yo digo, la demanda, para un precio de 400 euros, era, 800, menos 2, por 400, más, ¿cuánto era la G? 200, ¿era? 200, vale, entonces son, 800, menos 800, más 200, son 200, vamos a ver ahora la curva de oferta, para 400, y tengo que son, menos TKL, quieren menos 300, ¿no? Más, 2 por 400, y más 100, esto me da, 800, menos 300, 500, más 100, 600, luego vemos que hay un exceso, de oferta, y estos valores, son los que tendrían que ser aquí, esto sería, como lo voy a poner en verde, esto sería en 600, y esto sería en, ¿cuánto era? en 200, ¿no? ¿Has visto? ¿Has visto cuenta? ¿aquí? ¿y en casa? ¿no contesta? Ah, vale, vale, muy bien, entonces este sería, el apartado B, el apartado C, vamos a hacerlo, por ejemplo, en, en azul claro, bueno, primero en rojo, me dice, el apartado C, ¿qué ocurriría, si los precios bajan, ¿cuánto puse? 100 euros también, mira el apartado C, 100 euros, bueno, pues entonces, ¿qué sería? el nuevo UP, vamos a llamar YPX2, sería en vez de 300, 200, vale, entonces voy a la gráfica, y voy a coger, por ejemplo, este azul, y si en vez de ser, 300, son 100 menos, son 200, vale, esto sería en 200, ¿y aquí qué ocurre? pues aquí lo que hay, un exceso, de demanda, vamos a ver si es verdad, entonces, yo digo, apartado de, demanda, cuando, los precios son, 200, ¿no? 200 será, sí, 200, Y, pues sería, 800, menos 2, por 200, más 200, esto sería, 800 menos 400, 400, más 200, 600, y, la oferta, cuando son 200, pues sería, menos 300, más, 2, por 200, y, más 100, que salen, estos 200, perdón, con lo que vemos, que hay un exceso, de demanda, y si llevase los valores aquí arriba, a la gráfica, bueno, pues tendría que coincidir, me lo pasa claro, como ya es muy difícil, el que coincidan los dibujos, pues tendría que ser 200, aquí, y aquí 600, ¿no? Como no están bien dibujos, y los gráficos, tendría que darnos igual, si lo hiciésemos con papel milimetrado, cuadriculado, tendría que darnos el mismo valor, Pero lo que, ¿eh? ¿Y cómo sabes, ola, aquí, te da, el tiempo y el tiempo, ¿tú cómo sabes que es el exceso de demanda? Mira, Borja, esto Borja, perdón, en, Bouzas, eh, el, el valor de la, del exceso de demanda, acuérdate, dánoslo, a ver que te voy a buscar, eh, cuando la demanda, lleva mayor que la oferta, ¿no? Vale, ¿cuánto lleva la demanda? Mira la demanda. ¿Y cuánto lleva la oferta? La demanda, para el valor de 200 euros del precio, son 600, y la oferta, para el valor de 200 euros del precio, 200, 600 y más de 200, es el exceso de demanda. Por eso está bien el dibujar, las gráficas, porque si voy a la gráfica, donde tengo el azul clarín, 200 euros de precio, veo que la demanda, yo prolongo, pum, 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 lo que tenemos aquí, y veo que la demanda aquí, el valor de la demanda, este precio, y es mucho mayor que el valor de la oferta, ese precio, ¿veislo? Tendría que haber salido muy igual, pero claro, al haber abierto, no haber puesto la mesa pendiente a lo largo de las dos curvas, no sale exacto, pero bueno, lo que nos importa es eso, todo el mundo, como dicen los ingleses, everybody with me, vale. Entonces vamos a ver el apartado D, el apartado D me dice, ¿qué ocurriría, creo, si la renta aumenta, ¿cuánto? si la renta aumenta, 400 euros, entonces la nueva renta, vamos a llamar R1, pues serían 800 más 400, 1200, vale, entonces, vamos a dibujar la gráfica otra vez, con la situación de equilibrio, vamos a dibujarla en negro, de X, SX, la situación de equilibrio A, que era, esto era en 300 euros, me parece, ¿no? y esto era en 400 unidades, ¿no? vale, entonces, intuitivamente, ¿qué ocurre, vamos a ponerlo en rojo, cuando aumenta la renta? ¿qué se me desplaza antes de nada? ¿la curva de oferta o la de demanda? la de demanda, ¿por qué? porque la curva de demanda, y es la que tiene la R siempre, era R, menos 2PX, más G, y la curva de oferta, y es menos TKL, más 2PX, más T, ¿no? la unidad que tiene, un valor, de la renta, y es la curva de demanda, ¿hacia dónde se me desplaza? ¿hacia aquí, o hacia la derecha? ¿hacia aquí, o hacia aquí? hacia la derecha, muy bien, hacia la derecha, porque, al aumentar la renta, las personas, queremos, comprar más, por ejemplo, a DX1, entonces, lo que tengo que calcular, y el valor este que está aquí, y compararlo luego, con el que está aquí, y digo, ¿cuánto y el valor, de la DX prima? ¿por qué? y de X prima, pues y, la renta, que son 1.200, menos 2, por el precio del mismo, 300, más G, que eran 200, ¿no? entonces, me da, un total de 1.200, menos 600, son 600, más 200, la D'X, en este precio, serían, perdón, 800, ¿será? sí, 800, luego, este valor, son 800, ¿y qué se produce aquí? ¿un exceso de qué? Muy bien, de demanda, porque la nueva demanda, y es mayor que el valor, que había antes, ¿qué pasa cuando hay un exceso de demanda? ¿los precios, qué tienden? ¿a subir o bajar? A subir, muy bien, entonces, la nueva situación de equilibrio, sería esta de aquí, ¿vale? que la podríamos calcular, ¿cómo calcularía yo? yo no os lo voy a pedir esto en el examen, ¿eh? pero, los que vayáis a hacer AD, o economía, van a pediroslo, ¿cómo sería el nuevo punto de equilibrio B? a ver, ¿quién se atreve a decírmelo? ¿qué dos funciones son las que están, en corte aquí? pues, y he chupado, la nueva curva prima, igual a la antigua de oferta, ¿la se os cuenta? porque los puntos de corte, y como matemáticas, y la matemática es que, 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 ecuaciones, en este caso son, ecuaciones lineales, aunque sea, bueno, pues una, una curva, ¿y cuál sería la nueva situación de equilibrio? voy a plantearla, no la voy a calcular, ¿vale? sería 1200, entonces, esto pídetelo, ¿perdón? y en el examen hay que calcular, esto pídetelo, no, esto no te lo voy a pedir, estoy diciendo, que aquí vosotros, hasta aquí, que me tenéis que decir, que hay un exceso, pero, para quien vaya a estudiar economía, y porque está bien que se vea en el vídeo, que se dan cosas, bueno, pues, esto, es importante, entonces, ¿cuál sería la nueva situación de equilibrio? pues, yo tendría que calcular el precio, ¿no? pues sería, menos, 1200, menos 2px, más g, igual a, menos, 300, se parece que es la CKL, más 2px, y más 100, esta, que voy a poner aquí, redondeada en azul, sería, lo que nos va a dar, el valor, este de aquí, pum, 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 y el nuevo precio de aquí, ¿vale? en el fondo sería lo mismo, es exactamente lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol, cuando se trabaja con sistemas de ecuaciones, ¿vale? este y el apartado D, vamos a ver ahora el L, L era el que me decía, que lo que subían eran los costes, ¿no? si, CKL aumentaba, ¿cuánto era? mirad a ver, porfa, 200, muy bien, entonces, los nuevos CKL, son 500, ¿no? vuelvo a dibujar, la gráfica, porque, el dibujar, nunca está mal, la situación inicial, la misma, de X, SX, este era el punto A, en el que, esto era en 400, que era la cantidad, y esto era en 300, que era el precio, entonces, a mí lo que me dice ahora, es que, eh, antes movimoslo en, en rojo, ahora vamos a moverlo, por ejemplo, en azul, si varía, el, coste de fabricación, ¿qué y es lo que se mueve? ¿la curva de demanda, o la curva de oferta? ¿la de? en alto, la de oferta, muy bien, ¿por qué? porque, y es la que tiene, la curva de oferta, y es la que tiene, los CKL metidos por ahí, ¿vale? que y es menos CKL, más algo siempre, ¿no? tenemos que darnos cuenta, y por eso alguien me preguntó antes, ¿este tema tiene teoría? pues claro que tiene teoría, la teoría ahí es saber, qué variables influyen, en cada una de, les, les curvas, ¿no? entonces, entonces, ¿hacia dónde se me mueve, la curva de oferta? ¿hacia la derecha, o hacia la izquierda? pensalo antes de arriesgar, ¿los costes influyen positiva o negativamente en la curva? negativo, muy bien, ¿hacia dónde? izquierda, muy bien, izquierda, muy bien, perfecto, hacia la izquierda, ¿por qué? porque me está desincentivando los deseos de venta, entonces, vamos a ver si es verdad, yo digo, ¿cuál ye la nueva curva de oferta prima? pues ye, menos 500, porque de nuevo menos CKL, más 2 por 300, y más 100 era, sí, entonces son menos 500, más 600, 100, más 100, 200, y miro y digo, coño, perdón, no estoy, no estoy, es que vale lo que está aquí, pum, 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 200, estos son, 100, estos son 200, ¿no? vale, y veo que es menor, aquí que se produce entonces, un exceso de qué, de oferta, o de demanda, de demanda, exceso de demanda, que lo que hace, como en el caso anterior, que suban los precios, vale, ¿daísos cuenta? si hubiese habido un exceso de oferta, lo que me hacía era que bajasen, siempre, acordaros, perdón, copiasteislo todo esto, vale, recordar, voy a ponerlo aquí, un cuadrado, siempre, que exista, un, exceso, de demanda, los precios, tienden a subir, siempre, y si hay, si hay, si existe, un, exceso, de oferta, los precios, tienden a bajar, siempre, vale, esto que nos quede claro, siempre, siempre que hay exceso de oferta, los precios, tienden a bajar, ¿por qué? porque, y es que la gente no compra lo que tenemos, entonces, cuando alguien no compra lo que tenemos, lo que intentamos ya es bajar los precios, ¿no? Y el último de todos, que era el, el F, me parece que era, bueno, pues me decía, que qué pasaría, si, variasen a la vez, la renta, aumentase, 400 era, y los costes aumentasen, ¿cuánto? 200, muy bien, entonces vamos a dibujar otra vez, la gráfica, x, es x, entonces, como la variación ya la vez, esta sería la situación de equilibrio, punto, esto era en 400, y esto 300, punto a, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué se mueve? Es 2, muy bien, va a haber, una, vamos a ponerla en rojo, una, de, x', que va a ser, 1200, más, 2px, y más, 200, que era g, me parece, y una, es el prima de x, que sería, eh, menos, 500, era, sí, menos 500, más, 2px, y más, 100, ¿no? Entonces, nada, y mover a la vez, les dos, así, perdón, el tamalo, así, verdad, además, de verdad, además, en una curva de, de demanda, poner un más, para matarme, gracias, y, menos 2px, ¿vale? Siempre, entonces, muevese los dos a la vez, ¿cómo se movía la curva de, de demanda? Pues, movíase hacia afuera, ¿y cómo se movía la curva de oferta? ¿Hacia dónde? Hacia, aquí, entonces, como se me mueven los dos a la vez, ¿qué tengo que hacer? Directamente, calculo el punto de equilibrio, ¿vale? Entonces, un momentito, voy a pasar ojo, porque como se me mueven los dos, sería, bueno, pues, ridículo, decir, ¿qué pasa cuando, se me mueve la curva de demanda, y que se me mueve la curva de oferta, por separado? Lo que voy a hacer, y, la nueva situación de equilibrio, por ejemplo, vamos a llamar, y el punto, vamos a ponerlo en azul, el punto, por ejemplo, B, la nueva situación de equilibrio, bien, de poner, de X' igual a ese de X', y aquí ya tenemos un punto de equilibrio, estable, ¿vale? Un punto de equilibrio, estable, porque ya, corte de estes dos nueves, curvas, ¿no les veis? Es que están aquí, voy a ponerlo, voy a señalarlo, es que están en rojo, entonces, nada, pues, por lo menos, vamos a plantearlo, aunque no lo hagamos, ¿no? Pues sería, 1200, menos, 2PX, más 200, igual a, menos 500, más, 2PX, más 100, y ya que estamos, vamos a hacerlo, entonces, ¿qué sería? Como antes, este, mandamoslo para, la derecha, y este, más este, mandamoslo para la izquierda, ¿qué tenemos? Pues tenemos, eh, menos 100, son menos 400, pasen para el otro lado, sumando, serían 1200, más 200, 1400, más 400, serían 1800, igual a 4PX, con lo que PX, sería igual a 1800, partido de 4, que serían, tienes una calculadora, 4 por 4, 16, eh, 450 euros, ¿no? Entonces, al dibujarlo, ¿esto salió bien? Sí, porque 450, y es siempre mayor que 300, luego el precio son 450 euros, ¿cómo mediría la cantidad, por el valor, vamos a llamar, XB, pues despejándolo, no lo vamos a hacer para no perder tiempo, pero sería despejándolo de la demanda prima a un valor de 450, y de la oferta prima a un valor de 450, ¿vale? esto sería una situación de equilibrio estable, ¿dudas? ¿copiasteis esto? Bueno, pues un ejercicio de este tipo, va a ser el que va a caer en el examen, con la teoría correspondiente, todavía nos queda una parte por ver de elasticidades, que ya muy fácil, son situaciones bastante fáciles, ¿a qué hora toca? Hay 25, vale, bueno, entonces, voy a cerrar el vídeo, para que lo tengáis, quien es,